Ana Stacy, está por ahí Vámonos, 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 vámonos 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Suena un tambor el romacuyi, para tambor el romacuyá Y el limón, la parte mía, la parte mía Y yo le digo yo tengo flores para sueltar Y el limón, la parte mía, la parte mía Pero tanto la gallina y la azucena y la rosa colorada Y el limón, la parte mía, la parte mía Y el limón, el limón, el limón, el limón, la parte mía Y el limón, la parte mía, la parte mía Y el limón, el santito bueno, que lo que le dudo es tu anachá Y el limón, el limón, la parte mía, la parte mía Amor el romacuyá, amor el romacuyá Y de mi amor, hija Ask standpoint, gala a mi amor, guay baiia Our own鼓, وسuyo jo Y ya le digo yo que no 이상é para suena Y de mi amor, hija Ask standpoint, gala No se pasen que 광os tasabrosos Me voy del carro de acondelar Por qué me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!